Caja Rural de Soria y Cesefor, les ofrecen Soria Natura. Caja Rural de Soria Natura Confiaba en que la Junta de Castilla y León escuche a los vecinos, decía, y también al medio ambiente. Nosotros vamos a ser muy escrupulosos con cualquier incremento de riesgo en la calidad del agua de superficie y la calidad del agua subterránea. Y es verdad que muchas veces las dificultades están vinculadas a cuáles son los cauces a través de los cuales la contaminación en superficie acaba afectando a los acuíferos, que no necesariamente se produce en el mismo sitio, se hace visible en el mismo sitio donde está el emplazamiento en superficie, pero vamos a ser extraordinariamente escrupulosos. Creo sinceramente que es importante que la administración competente, tanto en actividad industrial, en actividad agraria, en permisos ambientales, en permisos de ordenación del territorio, escuche a los vecinos, escuche a la opinión en medio ambiente y valore de qué manera quiere priorizar qué modelo de crecimiento y de bienestar para los vecinos. El embalse de la cuerda del pozo se mantiene todavía por encima del 30% de su capacidad, está al 30,9% y eso a pesar de las lluvias que cayeron en la zona la semana pasada, por allí, por la zona de Vinuesa, llegaron a caer 12 litros por metro cuadrado en todo el entorno del embalse, pero sigue en descenso. El año pasado, por estas mismas fechas, recogía 129 hectómetros cúbicos de agua, que era el 51,75% de su capacidad, así que mucho va a tener que llover en otoño para volver a los niveles habituales. Y de hecho, pues, ojo, porque parece que esas lluvias van a ir llegando poco a poco a partir de mañana y hasta el martes como mínimo se empieza a que se espera que comiencen a caer precipitaciones durante todos estos días de forma paulatina por gran parte de la provincia de Soria, así que buena noticia. Esperemos que de esta forma los embalses comiencen a recuperar un poco su capacidad y, oye, una buenísima noticia sin duda para el campo. Y vamos a cambiar ahora de tercio porque ya sabéis que Borovia tiene una grandísima tradición ganadera y trashumante también. Bueno, pues estos días ha celebrado su feria ganadera y hay muchísimas familias que tienen allí explotaciones de equino, de ovino, de caprino e incluso, pues, explotaciones avícolas. Así que vamos a conocer un poquito mejor cómo transcurrió esa cita. No está siendo un año nada sencillo para la ganadería, la sequía, el aumento de precios, todo está en su contra. Por eso ferias como esta de Borovia, la decimotercera edición, hacen dar visibilidad precisamente a este sector. Vamos a hablar con algunos de los ganaderos y también a ver una muy bonita y espectacular exhibición de pastoreo. Estamos con Eladio Modrego, que ha venido desde Olvega. ¿Qué tal, Eladio? Bien, ¿y vosotros? Bien, pues aquí estamos conociendo un poquito más de la ganadería, de las tradiciones y, sobre todo, potenciando esta feria, que son importantes para dar visibilidad, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ya que es un día al año, ¿no? Pues intentamos sacar aquí los mejores animales para dar un poco de espectáculo a la gente que viene y, sobre todo, alguna cría, que es lo que les gusta más a los niños. ¿Qué es lo que has traído tú aquí hoy? Pues hemos traído unas cabras y una oveja con un par de crías. Eso es importante, ¿no? Que los niños vean el ganado cerquita, que vean lo que hay en los pueblos. Pues sí, la verdad es que lo vean de cerca, incluso si pueden entrar y lo toquen, no sé, que se hagan un poco más partícipe de lo que es in situ. Y importante visibilizar la ganadería en años tan difíciles que os cuesta todo tanto ahora, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque más o menos está al doble lo que es la alimentación de un animal ahora. Siempre, hombre, los precios han subido también un poco, pero en comparación no se traduce al doble. Sí, porque tú, en total, ¿cuánto ganado tenéis vosotros ahí en Holbega? Nosotros, unas 900. Claro, eso a nivel de comida, a nivel de sequía, ahora también para la vida, todo suma, ¿no? Todo suma, la verdad que sí. Es un año muy difícil, porque ya venimos de una primavera muy escasa en agua, después el verano tampoco y el otaño tampoco está acompañando. Así que, no sé, algún día tendrá que llover, ¿no? Esperamos que se oye. Muchas gracias, Aladio. Gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos con Juan Manuel El Yagüete, aquí de Borovia. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, en este caso has traído unas ovejas, ¿no? Sí, unas cúrderas. Bueno, cuéntame, ¿vas a hacer exhibición también de pastoreo? ¿Solo las tienes expuestas o cómo? No, solo las tengo expuestas aquí. Oye, importante esta feria, ¿no? Ya son 13 años para visibilizar un poco vuestra profesión, que la gente tenga cerquita un poco todo esto. Sí, claro. ¿Cuántos años llevas tú trabajando en la ganadería? Pues me viene desde que nací, tenía mi padre y seguido yo. ¿Y hay generación después, que es lo que nos preocupa mucho? Sí, tengo ese pequeñito que has visto y tengo ya otro de 19 años que se ha quedado conmigo también. Bueno, ¿qué tal está yendo el año? Os lo estoy preguntando a todos, porque el aumento de costes está haciendo bastante pupa, ¿no? Fatal, fatal, fatal. El año ya con la sequía, criminal. Y luego el alto coste de los piensos, esto es una ruina ya. ¿Cuánto te cuesta más este año que el año pasado? El doble. Desde lo de la guerra de Ucrania cuesta el doble. Si antes costaba un kilo de maíz, pues voy a hablar en pesetas. 30 pesetas, ahora vale 60 pesetas. El doble vale. ¿Y los precios no suben tanto, claro? Han subido, pero no tanto en proporción, ni mucho menos. ¿Tú cuántas cabezas de ganado tienes? Dos mil y pico. Claro, eso es mucho dinero al día. Claro, muchísimo. Y si luego el tiempo no nos acompaña, que no llueve, pues imagínate, porque las mías salen al campo todas. Pero este año hay que echarles porque no hay nada. Es decir, aunque salgan al campo hay menos pastos también. Claro, como no ha llovido no hay nada. Llevamos desde mayo sin llover prácticamente nada. Bueno, pues oye, esperemos que días como este ayuden a visibilizar y sobre todo que llueva de una vez, que estamos deseándolo todo para ayudarles. No hace falta, que llueva, que llueva de una vez ya. Estamos ahora con Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Además nos vimos también en la feria de San Pedro Manrique. Efectivamente. Bueno, dando aquí una lección, mostrando a la gente cómo errar, ¿no? Como lección... Hombre, si son lecciones. No, puedo mostrar lo que sé, que es lo que quiero que vea la gente y sin más. Y lecciones. Es importante mostrar en este tipo de ferias estas tareas, ¿no? Que tenéis que hacer a diario, que son tan necesarias. Sí, son recordar un poco los viejos tiempos y a la vez, pues los nuevos tiempos con los caballos de silla. Antes empleaba mucho más por el tema de los animales de trabajo. Y ahora pues es todo ocio y hobby. Estabas con las herraduras y además es algo, lo hablamos también en San Pedro Manrique, que se tiene que seguir haciendo a mano, se tiene que seguir haciendo así. Es algo habitual en cualquier persona que tenga caballos, que tenga algo de esto. Sí que habitualmente yo trabajo con otros tipos de maquinaria, pero bueno, en estas ferias sí que me gusta que se vea un poco todo más manual. Que vaya todo muy bien. Vale, pues muchísimas gracias. La exhibición de pastoreo es uno de los platos fuertes de esta feria ganadera de Borovia. Así es, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, desde el País Vasco vienes, ¿no? A dar esta exhibición. Sí, yo vengo del País Vasco y mi amigo viene de Santander, de Cantabria. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí hoy? Pues mira, aquí hemos venido con la idea, con tres objetivos. Uno es hacer ver la utilidad del perro en los rebaños, lo que les puede ayudar a los pastores. El segundo es pasárnoslo bien. Y el tercero es introducir a los niños en el mundo un poco rural, un poco en contacto con los animales, que quizás aquí en un pueblo igual no es tan necesario, pero hay otros sitios en los que es muy importante que los animales no pierdan esa comunicación con los animales. Creo que es muy importante sobre todo eso, ¿no? Que la gente que no está habituada a ver esto se acerque aquí y vea cómo es la labor tradicional del pastoreo. Algo que se sigue haciendo prácticamente igual desde hace muchísimo tiempo. Sí, y es un trabajo muy duro y al final el perro es una herramienta de trabajo que quizás no está tan valorado y que, joe, que en el día a día puede ayudar mucho, al igual que puede ayudar un tractor o puede ayudar un remolque, pues queremos hacer ver que es una herramienta de trabajo que te puede ayudar y que es un beneficio para los ganaderos. Desde luego va a llamar la atención también visualmente ver una labor de pastoreo en un campo abierto como este, cómo lo tenéis montado. Sí, luego además vamos a montar circuitos, a ver un poquito de pique entre el cantauro y el vasco y luego también tenemos una sorpresa, bueno, la parte de los niños va a ser un poco sorpresa y vamos a cambiar de animales, vamos a traer patos que para ellos son más pequeños, son más visuales y bueno, vamos a jugar un poquito con eso. La gente lo va a ver aquí, pero no se hace una idea del trabajo que hay que tener con los perros para poder amistrarlos, para poder enseñarles a hacer esta labor de pastoreo, ¿verdad? Pues mira, nosotros empezamos a distar los cachorros, con dos meses, tres meses los probamos, vamos viendo cuáles son los perros, los cachorros que tienen mejores aptitudes para el pastoreo, poco a poco les damos mando experiencias, con un año o así empieza lo que sería el entrenamiento y el hecho de terminar el perro, que sea un perro 100% entrenado y un perro seguro a la hora del trabajo, pues hasta los dos años y medio, tres años, pues sí, es mucho tiempo, mucho trabajo, días de lluvia, días de calor, pero a nosotros nos gusta y lo hacemos gratamente. Y con la situación en la que está de precios y todo, todavía un poco más complicado, Asier. Oye, muchas gracias por atendernos, que disfrutes mucho de Borovia, que disfrute mucho la gente de esta exhibición y que te veamos por más ferias sorianas. A vosotros y todo lo que sea visualizar, pues muchas gracias por esa palabra. Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!